El día es azul, la noche es oscura, yo prendo mi blog, por eso estoy en cura, tú teme embalarte, tú teme asustarte, yo me pongo heavy cuando yo prendo ese bate, el día es azul, la noche es oscura, yo prendo mi blog, por eso estoy en cura, tú teme embalarte, tú teme asustarte, yo me pongo heavy cuando yo prendo ese bate, es muy que un de tu, yo tengo dinero, mucho más que tú, y tú te acabo, que tú tienes cuarto, y no se tenosa, yo tengo jipeta, mujeres bebidas, y busquen la ropa, yo llego a la dic, todo el mundo se siente, yo pido un chido, y tú te sorprendes, de mi coro a fumar, y no arrebatar, prendemos la red, y después la apagar, el día es azul, la noche es oscura, yo prendo mi blog, por eso estoy en cura, tú teme embalarte, tú teme asustarte, yo me pongo heavy cuando yo prendo ese bate, el día es azul, la noche es oscura, yo prendo mi blog, por eso estoy en cura, tú teme embalarte, tú teme asustarte, yo me pongo heavy cuando yo prendo ese bate, se controla la calle, también la avenida, las mujeres me quieren, porque él es pasivo, yo, tol, cano, loco, mira, cojo, eh, mientras tú nos, eh, tapa, explotamos, eh, es muy que un dacu, es muy que un dacu, yo tengo dinero, yo tengo dinero, mucho más que uno, el día es azul, el día es azul, la noche es oscura, yo prendo mi blog, por eso estoy en cura, tú teme embalarte, tú teme asustarte, yo me pongo heavy cuando yo creyó, ese día es Yo prendo este parte, el Tapa Music, Jerry, el sonido perfecto, maní, Diamond Music, Graf, piel, fresh, Bill está pebando el envidio.